Hola a todos, vamos a continuar con el tema de Multimedia 2. En este vídeo vamos a ver dos nuevas aplicaciones. Una de ellas se va a utilizar para la edición de audio y una segunda aplicación que vamos a utilizar para la auditoría de DVDs, para la creación de DVDs de vídeo. Bien, vamos a empezar por la herramienta de edición de audio que la tenemos instalada, la hemos instalado desde el centro de software Ubuntu y se llama Audacity. Bien, vamos a acceder a ella. Es una aplicación muy completa. Vamos a ver a rasgos generales que se puede realizar en esta aplicación, aunque para verla por completo se necesitaría prácticamente un curso entero. Vamos a abrir un archivo mp3 y como veis aparece la típica imagen de un archivo de música, para la cual podríamos seleccionar parte del archivo de audio. Podemos reproducir a partir de un cierto segundo o podemos seleccionarlo a partir del minuto 1.30. Incluso podemos seleccionar una parte y escuchar esa parte. Bien, también la parte que proporciona más posibilidades sería coger otro archivo de audio, podríamos seleccionarlo y podríamos cortarlo, dividir y cortar y podríamos copiarlo en nuestra primera edición, de forma que pudiéramos trabajar con varios archivos de sonido al mismo tiempo. Con esto que conseguiríamos, por ejemplo, podríamos reproducir los dos archivos al mismo tiempo o incluso podríamos concatenar dos archivos de audio, de forma que, por ejemplo, yo podría coger la primera canción y podría pegarla en la segunda canción, de forma que, cuando termine la primera canción, automáticamente se reproduciría la segunda. Incluso podemos grabar esta compilación a partir de un cierto segundo o de un cierto minuto, podríamos grabar las dos canciones al mismo tiempo de forma que, bueno, pues podríamos crear ahí distintas opciones. Además se le pueden incorporar efectos dentro de la pestaña de efectos, se le puede amplificar, se puede cambiar el ritmo, cambiar el tono... Podríamos incluso, dentro de generar, podemos generar un ruido, un silencio, un determinado tono... Y, bueno, tiene, como veis, tiene una cantidad de opciones muy importante. Vamos, en principio, las partes más sencillas, como por ejemplo, puedan ser lo de la parte de cortar con control X y pegar en una nueva selección, de forma que podamos crear un archivo con la parte que más nos guste de una canción y otra serie de opciones que hemos visto. Yo creo que con esto, una idea general de la aplicación, pues ya podríamos tener. Bien, esto en cuanto a la parte de edición de audio. Vamos a cerrar la aplicación, vamos a cerrar también este, y vamos a pasar a ver un programa de auditoría de DVDs, como pueda ser la aplicación DVD, que la tenemos aquí, DVD creador de CDs y DVDs de vídeo. Nos aparecen, pues, las distintas opciones que nos proporciona la aplicación. Podemos crear un vídeo en DVD, o un vídeo CD, un supervídeo CD, o incluso un CD directamente con archivos grabados en DeepX. Bien, yo creo que la parte más interesante sería la creación de un DVD, sería la parte más importante de la aplicación. Vamos a verlo, aunque en concreto las otras opciones son muy parecidas a esta. Como veis, nos aparece una nueva ventana a la hora de crear nuestro DVD. Nos aparece en la parte superior de izquierda la opción de incorporar títulos a nuestro DVD. Y a la derecha nos aparecen los archivos que podemos incorporar a dichos títulos. Por ejemplo, podríamos crear un DVD con dos partes. Le hemos dado a añadir y hemos creado un nuevo título. Si seleccionamos cualquiera de ellas, podríamos decirle propiedades. Ahora que tenemos las dos partes creadas en nuestro DVD, pasaríamos a asignar. en los distintos archivos a cada una de las partes. Vamos a añadir e incorporar un nuevo archivo. Por ejemplo, podríamos incorporar este archivo de vídeo. Donde también podemos indicarle el formato de vídeo. En concreto, para Europa el formato de vídeo estándar es el PAL. Para Estados Unidos es el NTSC. Podemos subirle un poco el volumen o bajárselo. Incluso podemos añadir algunos subtítulos. Tenemos también en opciones avanzadas, pues ya un poco más la tasa de vídeo. La calidad que queremos asignarle tanto al vídeo como al audio. En concreto, las opciones que viene por defecto están ya bastante bien. Podemos incorporarle una relación de 16 no menos. Si queramos verlo en pantallas panorámicas. Podemos rotar la imagen, aunque esto en principio ya son temas un poco más avanzados. Como veis, se ha incorporado este archivo a la parte 1 y a la parte 2 podríamos seleccionarle otros archivos. Como por ejemplo, podríamos incorporarle este y además podríamos incorporarle este. Bien, de forma que nuestra parte 1 va a tener un vídeo y la parte 2 va a ser visualizados estos dos vídeos a la vez. Bien, más cosas. La ocupación del disco nos muestra en todo momento en qué porcentaje llevamos ocupado para la grabación de nuestro DVD. Bien, si cambiamos a un CD de 185 megas, si veis, esta compilación con estos tres vídeos ya supondría un 421% del tamaño del CD. Una opción muy interesante cuando excedemos el tamaño máximo del DVD es la opción de ajustar el espacio ocupado en disco. Si le damos, automáticamente él recalculará la calidad de los vídeos incorporados y los ajustará para que ocupe el CD por completo. Bien, eso en caso de que nuestra compilación de vídeos sea mayor a la capacidad del CD o del DVD que vayamos a trabajar. Bien, una vez que hayamos terminado, bueno, también podemos, se me ha olvidado comentarlo, crear las opciones de menú. Tenemos una vista previa del menú. El menú quedaría en principio así, parte 1, parte 2, con este fondo. Aunque tenemos en opciones de menú la posibilidad de cambiar todas, tanto la imagen como el texto que aparece. Incluso podríamos incorporarle un título al menú. Por ejemplo, puede ser un viaje A. Podemos cambiar la imagen de fondo, de forma que no sea este CD, sino que sea, por ejemplo, esta imagen. Podemos incluso incorporarle un sonido, una pista de audio al título para que se reproduzca mientras que se está visualizando el menú. Podemos cambiar el alineamiento, tanto en vertical como en horizontal. Por ejemplo, si queremos que se muestren los títulos a la derecha. Y bueno, ya pues hay opciones de cambiar el tamaño de las fuentes o del color del título o lo que sea. Siempre en vista previa podemos ver cómo va cambiando. Hemos puesto nuestro título de viaje A y en la parte derecha hemos puesto los títulos de parte 1, parte 2. Bien, pues una vez que hayamos terminado con la edición del menú y hayamos seleccionado los vídeos, tenemos también dentro de opciones avanzadas, opciones como puede ser convertir únicamente los archivos a un único archivo MPEG o crear la estructura del disco, del DVD que queramos. En concreto, la opción más cómoda siempre será la creación de una imagen ISO, la cual estará lista para grabar directamente en un CD o en un DVD con el programa Brasero o K3P que también hemos visto en este tema. También tenemos las opciones, por ejemplo, para borrar los archivos temporales que va a crear el programa y de usar optimizadores en caso de que tengamos un procesador con varios núcleos. Esta opción incrementará la velocidad de la creación del DVD. Será bastante significativo. Bien, pues ya lo único sería darle adelante y seleccionaría una carpeta donde se creará la imagen en DVD y comenzaría la creación de nuestra imagen ISO que grabaríamos en un DVD y podríamos visualizar en cualquier reproductor de vídeo doméstico. Bien, pues hasta aquí la parte de este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.